Hola que tal amigos, ahorita vamos con la persona que vamos a hacerle la primera entrevista, el primer reportaje de la gente y sus actividades. Es el primer episodio, espero que les guste, no se lo pierdan. Bueno y hemos llegado a la casa de la señora y vamos a ver. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué haciendo? Es todo. ¿Es un milagro que te deja ver? Pues ya ves, son milagros. Es todo doña María. Encontrar personas tan apasionadas en lo que hacen es una tarea bastante complicada. La alegría con la que doña María hace sus actividades contagia. Yo quisiera que me diera tole con el dedo. Ahí te va. El estar presente en este lugar, percibir el olor a tierra mojada, la lumbre de la leña, el aroma de la tole de maíz. Es indescriptible, sin dejar de mencionar el chile del molcajete. Doña María lleva varios años haciendo tortillas, que son únicas. A la vieja escuela, con leña y fogón. ¿Lo llamaría? ¿Cómo está? Sentada en la silla. Muy bien, le va ya excelente. Bien, bien, pues, ¿pa' qué nos bajamos? Sí, sí, sí. Cuéntenos, ¿disfrutan mucho tortear? Ay, pero viene a gusto. ¿Sí? ¿Ay? ¿Cuánto tiempo tiene que tortear? Tengo poquito, 16 años. ¿Y qué es lo que más le gusta de tortear? Todo. ¿Todo? No hay nada que... No hay nada que me disguste. ¿Todo le gusta? Todo me gusta. ¿El chilito le gusta? Poquito, pero sí me gusta. ¿Cuál es el chilito, doña María? ¿El chilito? No, usted. Setenta y cinco. Ok. ¿Y viene a gusto torteando, doña María? Bien a gusto, con ganas de tener más masa. ¿Y qué le hace a las tortillas que hace? Las vendo. ¿Sí, vende tortillas? ¿Y si tiene mucha clientela? Pues poquita, pero no para tortear tanto, porque me canso. ¿Te cansan? ¿Y todo lo hace sorteo o descansa un día? No. Todos los días. ¿De lunes a domingo? Ajá. Muy bien. Doña María, pues invita a la gente a que venga a visitarla. No, se las sacaban. Pues no le hace. No le hace. ¿Después que vende, verdad? ¿Después que vendo? ¿Esa? Sí. Ajá. Hay días poquitos. Ah, muy bien, doña María. ¿Algún saludo que quiera mandarle, doña María? ¿Cómo? ¿Algún saludo? Ah, pues sí, como son muchos todos los que se acuerden de mí. Muy bien. Todos los que se acuerden, porque no sé si a lo mejor no se acuerda a nadie. Pues y luego, ¿para qué le mandan saludo, verdad? Y yo mandándole saludos. Y sin acordarse de usted. Y sin acordarse de mí. A todos los que se acuerden de mí, todos llevan saludos. No queda más que sacrificarse a un buen desayuno. Con imágenes propias y exclusivas, Gerardo Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.